Hola amigos, muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la cocina con Karimaz. Hoy amigos nos toca despensa, hoy no vamos a cocinar, les voy a enseñar mi despensa que compré en Bodega Urrera, en el cual me gasté $1,017.45 y mi ahorro fue de $27.40. Un excelente ahorro, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar, aquí tengo mi ticket y te empezaré a dar cada uno de los precios. Vamos a comenzar con la mayonesa McCormick de 390 gramos, me costó $29.90. También compramos al pura bebible, dos de sabor durazno, en esta ocasión no traje de mango porque no había. Cada uno me costó $8.20, en total fueron $16.40. Compramos también sabrosano. Cada uno me costó $25 pesos. En esta ocasión el sabrosano estaba en oferta porque siempre estaba a $27 o $28 pesos en la botella. Y en esta ocasión me costó $25 pesos. Son de $946 mililitros. Trajimos dos y por los dos pagamos $50 pesos. También otros dos yogur al pura, estos son sabor manzana y cada uno costó $8.20. En total $16.40. Son muy ricos estos yogures. También trajimos otros dos yogur de fresa al pura, $8.20 y fueron $16.40. Traje estas galletas de Great Valley que me gustaron. Están muy ricas. Tienen sabor a mantequilla. Están muy ricas. Me gustaron creo que un poquito más que las Ritz que siempre compro. Estas me costaron $16.50. Están más económicas todavía que las Ritz. Traen y trajimos dos latas de atún. Estuni, express, atún aleta amarilla en agua. Cada uno me costó $12.90. Por los dos pagamos $25.80. Harina, harina selecta, como ya sabes, yo preparo mi propio pan. Y este, en esta ocasión me costó $14.00 cada kilo de harina. Por las tres, pagué $42.00. Pero me gusta mucho esta marca. Subió un poco, ¿sí? Dos pesos. Del fuerte, de 259 gramos, es tomates molidos condimentados. Estos me ayudan cuando no tengo tomate, es un buen aliado. Y para hacer pizzas, también me gusta. O si está muy caro el tomate, porque también llega a pasar. Me costó $6.90. Los rancheritos. Ay, los ricos rancheritos. En esta ocasión traje dos rancheritos de 79 gramos cada uno. El precio de cada bolsita fue de $10.00. Por los dos, pagamos $20.00. Lala media crema. De $245.00. Es original. Dice, por encima de todo, dice. Es muy rica esta. Me gusta para los flanes. Me encanta con flan. El flan, hacer la media crema. Me costó $10.00. También trajimos este shampoo, que es Honey. Tiene un nombre, es un shampoo orgánico. Se llama Honey Cake. Honey Cake. Es de miel. Se lo traje a mi bebé, que ya no está tan chiquito, que ya tiene, ya está más grandecito. Pero se lo traje con mucho cariño. $15.00 lo vamos a probar, a ver si le gusta. Huele muy rico, ¿eh? Huele a... Ay, huele rico. Huele a miel. Lo vamos a probar y te estaré diciendo. Traje pelón en bolsa. El kilo estaba $29.90, pero se pasó y fueron $39.17 por el perón. Ya trajo sus chamoy, porque la última vez que compré no traía. También traje cerillos flama. Por este pagamos $18.00. Lo vamos a dejar acá, para que se miren. Traje estos Prits. Son cuatro Prits. Por los cuatro pagué $37.00. Más. En esta ocasión también traje Nesquik, sabor cacao, chocolate. Este pagué $20.00. Ahora te digo. El Nesquik de 357 gramos me costó $34.00. También trajimos lechera, leche condensada pronto. Esta me costó $380 gramos. Cada uno costó $18.90. Está en $37.80. Pagamos por los dos. De hecho, esta lechera era más económica. Ya está subiendo. De hecho, ya subió. Esperemos que vuelva a bajar ahora el precio. Esperemos que... Esperemos que... Vamos con... Traje jabón salvo. Acá está. De 400 gramos. Cada una bolsita. Cada una me costó $10.00. Por las dos fueron $20.00. Me gustó para lavar los trastes. Roma detergente de un kilo. Fueron $27.90. Este es para lavar la ropa. Sale muy bueno. Vamos a dejar acá. Y vamos con... Papel higiénico. Marca Elite. Cada uno me costó $15.00. Por los dos pagué $30.00. Voy a empezar para allá. Falta esto. Esto voy a sacar más. Ok. Seguimos con las leches Santa Claras. En esta ocasión trajimos 4 litros. Por los cuatro... Cada litro costó $22.50. Por los cuatro fueron $90.00. Vamos a dejarlo acá. También traje esta leche. O es una soya. Mejor dicho. Esta es sabor natural. Me costó $27.50. Es de la marca Hades. Es de soya. Costó $27.50. Es de 246 mililitros. Vamos con los cereales. Como ya sabes. Mis cereales favoritos. En esta ocasión es de granola. Los dos son de granola. Te los recomiendo ampliamente. Cada uno costó $25.00. Por los dos pagamos $50.00. Ya me estoy llenando. Tienes cosas y todavía no terminamos. Ok. Vamos. Seguimos. Chocolate. Don Gustavo está rico. Delicioso. Mmm. Este don Gustavo está muy bueno. Te lo recomiendo. No te rías. Se ríe aquí el señor camarógrafo. Pero es verdad. Está muy bueno. Te lo recomiendo ampliamente. Está muy rico. A mis hijos les encantó. Y por eso esta vez traje el de Squick y Don Gustavo. Porque son las dos marcas que ahora estaremos utilizando. Y ellos toman demasiada leche y les gustó. Así que está aquí Don Gustavo. Es. Ya. Pertenece a esta familia Don Gustavo. Te lo recomiendo ampliamente. Bueno. Vamos. Meramente bueno dije. Sí. Bueno. Porque también compramos arroz premium. Arroz super extra. Granos enteros de 907 gramos. Por él pagamos 25.50. El arroz no puede faltar. En esta ocasión ya ves que tendrá dos quincenas que no he traído frijoles. Porque como he comprado en las anteriores que dan estado económico. Ahorita tengo. Y ahorita está un poco caro. Por eso no hemos traído frijol. Porque hay en la despensa. Ah no mami. Bueno. Estas ya son chucherías mías. Traje un cremax sabor chocolate. Y un cremax sabor vainilla. Le dije a mi esposo. Llévame una y una. Y cada una costó 10. En total fueron 20 pesos. Este Don Gustavo. Hasta arriba lo puse para que lo vean. Troyanas. Ah. Troyanas. Mira. Traje. Ahora estaba en oferta. Son dos paquetitos. Y este vino de regalo. Cada uno. Este. En total fueron 20 pesos. Se cree que cada paquetito valía 10 pesos. Vamos a probar porque estas. Manzanas. Se ven ricas. Manzanas verdes. Bueno. Seguimos. A mi bebé. Y también trajimos a mi naranja. De tres litros. Este. Costó 23 pesos. Es un rico jugo. Me gusta. 23 pesos. Y no está muy caro. Y es muy rico también. Vamos a poner acá. Y vamos a poner las trollanas. Para que se miren. Bueno. También trajimos queso manchego. ¿Dónde está? Acá está. Como que me va a contestar. 42.60. Son 284 gramos. 284 gramos. Fueron 42.60. El kilo está a 150 de este queso. Es muy rico este queso. Es para él. Lo vamos a dejar acá. ¿Qué más trajimos? Oh. Los huevos no pueden faltar para un desayuno. Son 30 huevos. Es de la marca San Juan. Están muy, muy buenos. Están grandes. Para un desayuno. Delicioso. Unos huevitos estrellados. Con salsa verde. Y yo que hago pan también. Pues. Me sirve mucho. Vamos a poner acá. Ahí están los huevos. Ok. Seguimos con. Trally pan. Levadura. Que tampoco me puede faltar este. Son 5 sobres. Cada sobre es de 11 gramos. Y me costó 16. 16 pesos. Cerraditos. También trajimos vainilla. Marca pasa. Sale buena también. De 250 mililitros. Y me costó 10 pesos. No miro si se mira, pero. Ahí está. Lo dejamos ahí. ¿Se acuerdan de estas tostadas? La emisión. Que te dije en una ocasión. Que era. Este. Que eran por edición limitada. Dice acá. Y ahorita están en oferta. Están a 10 pesos. Y están muy ricas. Te las recomiendo también. Por si las quieres ir a comprar. No pican. Están muy ricas. Vamos a poner la emisión para atrás. Y las galletas. Me encanta. Acá está. Ok. También trajimos. El. El ray. Porque hay mucho zancudo. No sé si tú. Por donde vives. Acá por el calor. Y empieza a ver mucho. Mucho zancudo. 39.90. Es el H24. Ya vino. Se ve que queda aquí en la casa. Este también. Ahorita. Lo usamos mucho. Y por último. Compramos. Saladitas. Son cuatro paquetitos de saladas. Y nos costó 28.50. El contenido neto. Según. 440 gramos. Cada paquetito. O es todo el paquete. No sé. Acá dice 440. Y no. Y yo. 440. Pero yo creo que es todo esto. Bueno amigos. Eso han sido todas las compras. Lo vamos a poner. Para que se me le envíen. Y como buena mexicana. También traemos tortillas. Porque aquí en México. Casi por lo general. Todos comemos tortillas. Bueno. Casi. Traje 3 kilos. Están calientitas. Están en la hielera. Para que no se vayan a enfriar. Fueron. El kilo me costó. 10.60. El kilo. Volteé para acá. Porque quizá me listo. 10.60. Costó el kilo. ¿Verdad? En total. Pagamos. 40.65 pesos. Pero. Esta tortilla. Ya me queda. Para toda mi quincena. Ya nada más. Lo vamos calentando. En el coma. Y. Trato de no poner muchas. Para que no se me pongan. Duras. ¿Verdad? Y no sobre. Bueno. Compramos. 53 artículos. Y pagamos. 1017.45. Eso fue lo que pagamos. Y nos ahorramos. 27.40. Bueno amigos. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias. A cada uno de ustedes. Por ver mis videos. Y si te gustó. Regálame un like. Y si no estás suscrito. Suscríbete a mi canal. Y activa la campanita. Para que YouTube. Te notifique cada vez. Que suba un video. Y sin más que decir. Nos vemos en un próximo video. Te mando. Muchos besos. Bendiciones para ti. Y tu hermosa familia. Adiós. Y tu hermosa familia.